El maravilloso trabajo de enriquecer los páramos con la resiembra de frailejones llamó la atención del resguardo indígena de Guambía en el Cauca, que envió a algunos de sus integrantes para conocer la experiencia que la CBC apoya en Barragán, con miras a replicarlo en sus territorios. El trabajo de restauración del páramo de Barragán y la reproducción de frailejones que lleva a cabo el batallón de alta montaña número 10 junto a la CBC ha tenido gran reconocimiento y su labor es conocida en varias agremiaciones, científicas, ambientales, militares y ahora indígenas. Es el caso del resguardo Guambía de Silvia Cauca, quien encargó a sus dos emisarios ambientales a adquirir este conocimiento para ser implementado en su territorio. Estamos dando un inicio para empezar a propagar los frailejones porque son importantes. Es un ecosistema muy frágil, entonces nos dimos en la tarea de nuevamente poder repoblarlos, entonces venimos a la experiencia que está llevando a cabo el Ejército Nacional. Estudiar el crecimiento del frailejón en un ambiente controlado requiere de una minuciosa investigación. Tomar atenta nota de las instrucciones del instructor es la bitácora que marcará el camino para iniciar las labores en los páramos del departamento del Cauca. Nos comentaron que en el páramo de Sumapaz estaban propagando frailejones y la idea era ir allá, pero encontramos a unos compañeros que nos dijeron que por aquí cerquita, pues aquí en Barragán, nomás que estaban haciendo esa tarea tan importante y decidimos venir acá. El SENA, una de las instituciones más importantes en educación del país, también envió un representante que estuvo atento a las indicaciones del instructor del Ejército. Desde el año pasado que conocimos la experiencia a través del Cabo Cubillos, nos hemos involucrado en los procesos de capacitar a todos los grupos que ingresan como gestores ambientales. Esta es la primera experiencia que tenemos ahora acompañando la siembra, es una experiencia bastante interesante, bonita, que buscamos que se pueda replicar y continuar a futuro con ella. A ese punto es que tenemos que llegar, que las comunidades estén acá presentes, que conserven, pero que también lo que produzcan, que sea de manera sostenible con el ambiente. La jornada finalizó con la recolección de semillas de frailejón y la posterior siembra de las especies cultivadas en el vivero por los soldados de Colombia.